Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wolfenstein 2 Repito esto por quinta vez ya gente, o sea, ayer terminamos craseando y hoy empezamos el juego craseando Así, conforme me levanto, me está puteando ya el juego, o sea, es que no puedo más gente No sé si es esta zona, que es que es increíblemente problemática la cuestión de craseos Pero es que no me deja avanzar ni dos minutos gente, ni dos minutos Estamos aquí, vale, estoy en Venus, tengo que hacer una visita al lover comando Y coger los códigos ODIM que deberían tener guardados allí Con esos códigos podríamos apoderarnos de los Mercer y tener una posibilidad real de contraatacar Gente, estoy muy cabreado, tío, yo sé que queréis que os diga No, no, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vamos aquí en Venus, vale El superplaneta hostil, ahí está el robot este que matamos antes Ayer, hostias, cada vez que laguea o algo me creo que se va a crasear Porque se congela el escritorio, vale Lo que hace es que se congela Se congela y te echa al escritorio Se queda todo congelado hasta que te echa Vale Lo que quiero hacer es intentar pasar esta zona Lo más rápido posible, gente Porque me está dando muchos problemas Pero muchos ¿Ya me ha visto, tío? Hostia, que bomba ha dado al colega ¡Woohoo! Para abajo Mierda, pero me he quedado aquí Me he quedado aquí en un sitio malísimo Pero malísimo, ¿eh? Estoy folladísimo Aquí Hostia, pero lo bueno es que hemos matado Hostia, es que bien Que viene el gordo Que bien Me lo voy a enfrentar Menos mal que tengo este arma aquí Menos mal Vale, aquí nos hemos recuperado Bien Bien, un poquito Vale Adigonigma Y... Para acá No sé si vamos bien o mal Es la primera vez que llego hasta este lado Como os he dicho ya O sea, que esto lo estoy repitiendo No sé Siete veces O sea, es que Es anormal ya Esto es anormal, gente Supongo que vayamos bien Mira, acaba de guardar el juego Vale Uy, que bien Pero me marca para atrás ¿No? Abajo ¿Por qué me marca abajo, gente? Me está marcando debajo No sé, tío Uf, no veo nada Ya vuelve el calor Ya vuelve el calor Jeje, que grande Estoy yendo a que viene alguien o algo ¿Qué dices? Hostia Hostia, es verdad Tengo enchufado el traje Es verdad Lo de... Lo de... Refrigerante, tú Es cierto No me he dado cuenta, ¿eh? ¡Ay, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué dice? Loco ¿Qué ha sido eso? Venga ya, tío Claro, va agribillado Si no podía salir de ahí De la máquina Bueno Llevo cinco minutos Bueno, gente Estoy un poquito más arriba, ¿vale? Estoy un poco más arriba Al final Sí, porque es que me ha craseado, gente Me ha craseado ya Lleva diez minutos jugando Diez minutos jugando Otra vez me ha craseado No me ha dejado ni terminar Pero bueno Pero estaba muriendo una y otra vez ¿Vale? Ahora entramos aquí en una zona A ver si la podemos hacer Porque ya la estoy repitiendo ya tres o cuatro veces Porque intenta ir a saco Pero aquí a saco No puedo ir Tiene que ser un poquito En sigilo, gente Esta zona Sale mucha gente Sale mucha peña Y tienes que ir controlando esto Claro, entonces me pongo ahí a disparar Pero de repente Esto se acaba El refrigerante Y te tienes que ¿Refligera? Y encima están los craseos de los huevos Tengo que estar pendiente No, no, no Gente, estoy deseando terminar la serie Pero es que el problema es porque Con el programa de grabación O sea, yo podría estar disfrutando Del juego normal y corriente Que seguramente no tendríamos problema de grabación ¿Vale? De craseos Seguramente No lo sé A lo mejor sí ¿Quién sabe? Voy a quitarme este en medio Hostias Mira, mira, mira Quien hay allí Mira quien hay allí, gente Mira quien hay allí Mira quien hay allí ¿Qué haces? ¿Qué? Pero que te mete un hachazo, colega ¿Qué dices, loco? ¿Y encima no mata a aquel? ¿En serio? Pero muérete, eh Que está ahí arriba Y no ha muerto, tío ¿Pero qué dices? Madre mía ¿Cómo subo yo ahí arriba? Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por al hijo de puta este Mamonacci Mamonacci de mierda Que te he metido, coño ¡Hostia puta! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre la puerta! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? Me ha suicidado algo Qué bien Vale Bueno, ya sabemos cómo va esto, eh Sí, sí Nos lo podemos hacer Guay Bastante guay diría yo Porque matamos a este Y luego al... No entiendo Porque le dan la pierna a lo mejor Pero normalmente lo mata automáticamente, eh No, no, no No tiene por qué pasar esto así Vale Vale Entonces sabemos que el capitán está ahí arriba, tío Míralo, se está paseando, tío Vale Bueno Bueno Bueno, la alarma ya no está Es lo bueno ¿Eh? Ya sabemos el truquito Sabemos por dónde paseaba Ya solo tenemos que llegar hasta la... No sé, hasta dónde tenemos que llegar Hasta dónde nos han matado Seguramente Dónde estaba el perro este, ¿no? Ha sido por aquí, ¿no? No, por dónde ha sido Por allá arriba Ha sido arriba del todo, ¿verdad? Bueno, voy a ponerme esta O sea que me salga el perraco Y la liemos Y encima está aquí Hay unos bugs gráficos Ya solo me faltaba esto De sombras Que debe ser por el... Por la niebla Que causa aquí algún estrago No sé, tío Hostia, el traje Se me ha olvidado el traje, gente Qué bien Tengo que enfriarme como sea Pero pasa a algún lado, coño Por favor Venga, seguimos Vale, encima El juego me está dando problemas de... Problema gráfico, gente Lo estaréis notando, ¿no? Que salen ahí cosas negras y... Ya solo me falta a mí esto Tiene que petar allá la gráfica Tanta vez que haga gracia Habrá petado ya ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, señor! Vale, ¿esto qué es, tío? ¿Por dónde voy, loco? ¿Es para allá arriba? ¿Dónde está la entrada? Ni puta idea, gente Continuamos por otra sección Al parecer, ¿no? Hemos venido por detrás, ¿no? Sí Vale, hay que salir al exterior Uy, qué bien Puta madre, tío ¿Dónde salen? Cojones Ya, ya, ya lo sé Pero es que van a venir a por mí Tío, tío, tío Muerto, tío Hostia, macho Vaya, vaya bucaque Que me han hecho ahí Vaya bucaque No, no, voy a cambiar de arma Sí, sí Aquí no hay capitanes Me da igual que se oiga El arma, ¿sabéis? No quiero decir Bueno, o con la escopeta Estamos por culo Sin hacer mucho ruido Vamos por aquí Esto lo podemos hacer así Por la espaldita Así guay Así en plan Pum Tres de cuatro Venga O coger el arma esta también Puede ser Una opción También, ¿no? ¿Qué decís? ¿Esta cuál es? Es que no me mola mucho esta, tío ¿Qué querés que os diga? Maldición, estoy charriendo Ya lo sé, rey Ah, saco, gente Ah, saco, gente Tres de cuatro Vale Limpio Limpieza general, gente Uf, me habían dejado tocado, eh Ojo, eh Ojo que me habían dejado tocadito Vale, ya estamos a tope Hostia, esos alumnos se han dejado en la mierda Loco No hay nada por aquí, tío A veces es que no A ver si hay algún secretito o algo por aquí No Bueno, que yo vea, no Oiga, ostia, me pensaba que era una máquina esta Estuvo ¡Aaah! ¡Qué ardo! Aquí ¿De dónde vamos? Ostia, es que no sé lo que tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Entrar, pero pues habrá que ir por aquí Porque en otro sitio no hay Quita, quítate esto Que pesas mucho tú así Ah, vale Esto se rompe Pero nosotros tenemos que pasar por otro lado ¿Por aquí abajo podemos? ¿Por esa rendijita? Sí, pero... Ah, vale ¿En serio? ¿What the fuck? Pues sí, pues es para pasar Por ahí, sí Vale Tengo que ir parando, gente Tengo que ir haciendo grabaciones Porque me ha casado 40.000 veces ya Ahora parece que me está dejando jugar un poco Pero solo un poquito Ostia, esto es enorme O sea, vale Creo que por aquí vamos bien Vamos, vámonos Paso de registrarlo todo, tío Es que quiero terminar esta zona Porque me está dando muchos problemas, gente Acaba de guardar y todo Bueno, acaba de guardar Venga, vamos a investigar Ya que estamos A ver si tiene que haber algo aquí ¿No? ¿Ni un cromo ni siquiera? Qué raro Pues no, no hay nada, ¿no? Venus, Venus, Venus No disponible No Ostias, que lanza que... ¿What? ¿Quién me ha visto? ¿Pero ese no ha salido, tú? Es que no lo he visto, gente O sea... Estaba camuflado detrás de mí El cabrón Estaba detrás de la caja, tío ¿Loco? Ostia, que estaba detrás de la caja El cabrón Ah, mira Teníamos algo aquí, tío No lo había visto Ah, mira dónde está, tío Pero... Pero es que no lo he visto, tío Antes Ostia ¡Qué bien! Uf A veces es mejor cambiar de arma Que... Que recargar Ostia, eso no vino bien, ¿eh? Bien, 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 bien Perfecto, al 100 100, vale Todo al 100 Cojonudo Vale, vamos bien Ese es el objetivo Putilla Voy a por ti Asquerosin Wow Wow Se podría decir que es un infierno Pero me parece Una vista preciosa Hola No pasaba, tío Hay aquí un escalón o algo No sé Vale Claro, es que esta zona es grandísima Pero ¿por qué me marcas para atrás ahora? ¿Hay que dar un rodeo gigante o qué, tío? Pues puede ser Esta zona es muy grande, gente Aquí hay... He visto uno ahí arriba Tranquilos Que lo he visto Vale No sé si aquí habrán cosas para leer y tal O no Vete todos a ver Tenemos cuatro hachas O sea, que bien What the fuck Hola A dormir, chaval ¿Hay nadie más? Sí, sí Hay alguien que está hostezando Pero no lo veo ¿Quién está hostezando? ¿Aquí ese? Vale Cuidado, hostia Que ahí está el cristal en medio Y la lío Me hace una gracia que griten cuando están muertas, gente O sea, es increíble De arriba sigilo soy 17 de 20 Perfecto No faltan tres solo Para la siguiente mejora No sé lo que lleva No sé lo que conllevará Pero ¿Esto qué es? Oh, la Uber Gower ¿Esto qué es? Potencia máxima Uh, mantenerse para cargar el arma con diésel Y puse RT para encender y lanzar el Uber Disparo What the fuck ¿Qué es esto? Que me corro vivo ¿Qué es esto, gente? Pero solo tengo 20 kilovatios, tío Hay que recargar esto No hay una máquina de recarga, tío La electricidad esta Hostia, esto tiene que ser muy bestia, ¿no? Gente Es como una sala de ensayo, ¿no? Aquí para Sí Qué raro que no haya ningún documento ni nada en esta zona, ¿eh? Muy rarito esto, tío La verdad Bueno, gente Ya sabéis que voy grabando Cada 5 minutos, ¿eh? Es que antes era de 10 Cada 10 Pero es cada vez cada 5 Cuatro Vaya chetada, tío Hostia, que era como un campo De energía Y los desintegra a todos, tío ¿Qué cojones? Hostia, es que arme Pues solo chupa 2 kilovatios, eso ¡Ahora! Uuuh, vamos a probar esto Vale, es que lo he hecho mal, sí, lo he hecho mal Lo he hecho mal Es que claro, si no los pillas a todos dentro de la cúpula esa, la has cagado ¿Sabes lo que te quiero decir? Hostia Y el arma Ah, vale, que cuando te caes la suelta, tío Joder Dios, desintegrada total, tío Otra vez el bug gráfico, gente Joder, hoy llevo un día Bueno, llevo un día, un día de todo llevo No, no, no me da tiempo Bueno, es que no veo lo que hay detrás cuando lo tiro Entonces, no sé qué pasa Creo que va a ser mejor no gastarlo Y ir en plan sigilo porque me está reventando Tal cual Es que como no vemos Lo ideal es que si se acercan Tirarlo Antes de que lleguen Pero claro Es que aquí estoy vendidísimo Nada, nada, voy a ir a cargármelo en sigilo O sea, pasando Esto es como una trampa Que te pone en el juego, ¿sabes? Y además me viene bien el sigilo Ah, pero esto es sabotaje Uy, que hay uno allí ¡Hostia, que no te he visto! Cabrón Hostia, es que cuando tiras esa mierda No ves nada Absolutamente nada, gente Madre, habían 40.000, tío Pues hay que usarlo Pero en la esquina, gente Hay que usarlo en la esquinita Hay que usarlo en la esquinita, tío Hay que usarlo en la esquina de allá Vale, es que aquí hay más de uno Y no lo he visto, ¿sabes? Recula, recula, recula Recula, recula, recula Uh, no des mareo, tío Bueno, acá, si estás ardiendo Tómate un respiro aquí Y ya está Eso es Lo veo Bien Bien Vale Guau, vaya zona, tú Madre de Dios ¿Esto qué es? Aquí no sé si va a ser muy útil Esta arma Me cago en la puta Hostia Me ha cambiado El arma esta Deja vu Qué cabrón Ya lo hicimos en el uno, ¿no? ¿O qué? No me acuerdo, tío No veo nada, no O sea Ah, follada, follada Follada, follada Vale Tengo que repetirlo de detrás No jodas, tío No, no Por favor, no Hostia, sí, tío Ah, qué cabrones Hostia, pues Bueno, voy a guardar ahí Cuanto me pase eso, eh Y así de paso Salvo el guardado Muérete, hombre Cojones Desgraciado Vale Tenemos que repetir todo esto otra vez, tú Qué mamonazos Bueno Ahora me paso esta parte Y grabo Y así corto también Salvo el guardado El grabado Y ya está, gente Bien Creo que salió perfecto ese disparo, ¿no? Creo que sí ¿Sí? Creo que sí Sí Perfecto, sí Bueno, aquí un guardadete De los míos Luego para editar el videotela, ¿sabes? Luego para editar el videotela Esta, ¿no? Esta y esta Vamos Déjà vu Explota, explota, me explotó Maldición, estoy ardiendo ¿Qué dices, tío? Si acabas de... Aún te queda, hombre Vale, no lo veo Me está aquí Vale Tío, no lo veía Digo, me están disparando Y no sé de dónde Pues me queda poca salud Vale Vale, ya llegamos aquí Vale, perfecto Tampoco fue para tanto Oh, captains A la izquierda y a la derecha, gente Vamos por aquí a ver si hay algo Un poquito de salud Un ajedrez Una ilustración Del parcamando De Venus Hostia, suena como un mosquito eso, ¿eh? Muérete, hombre Por favor, muérete Esta se lo lleva a la máquina, gente Hay uno ahí arriba Aquí No, loco Uy, estoy perdidísimo Dios Mala, tío Dimos la alarma Cógete el cromito de los cojones Por lo menos, venga Ya, aunque nos maten Ya está hecho Gua, tío Se han reventado dos solos Vale Ah, tío Reventada Reventada Máxima Ay, por Dios Qué gritos Qué gritos que meten, tío Es que es alucinante, tío Es alucinante, tío No, no recargues, hombre Vale Bueno De momento ha salido perfecto De momento, ¿eh? Ojito De momento Vale Este periódico no se puede leer, ¿no? Vale Vamos a... Dios Mira dónde estaba ese Hostia, se ha mosqueado Se ha mosqueado Se ha mosqueado Se ha mosqueado, gente Uf Vale, vale, vale Déjalo Hostia, hostia, hostia Que van todos a buscar, ¿eh? Vale Y el otro está por allá, tío Por aquí arriba Tiene que estar por aquí arriba Arriba donde estamos nosotros Así que cuidado Porque nos pueden ver Vale Vamos a hacer aquí un guardado Así Que no me fío ya de que me creasé Bueno Luego cuando edite, gente Voy a tener que juntar Al menos 10 o 15 Trozos de vídeo ¿Pero lo qué? Es estar dando vueltas Como un gilipollas ¿Y eso? Vale Están dando vueltas Sin parar Vale Es que no Si me ves te la cago Es que van todos en fila, gente ¿Los ves? ¿Los veis? Van en filita, tío Bueno, nada más Tenemos que subir Sí o sí Pero es que aquí había uno Cuidado Va, se ve que se ha dado la vuelta ya Vale Ahí hay uno Ahí hay otro Gente Hostia puta, tío Hombre, estoy jugando muy duro, eh Estoy jugando muy duro Vamos a por este Rápido En singilo Vale Perfecto Creo que acaba de salir Perfecto Con ilustración incluida, gente Fijaos Qué bonito ¡Oh! ¡El infierno! Mira, esta pirámide de la izquierda Me recuerda a la pirámide esta Que usamos en Divinity Origin asintos Para teletransportarnos, tío Dios, piazo base Flipante, tío No sé cuánto quedará, tío De base, pero Por terminar, me refiero Mira, aquí está el El código enigma Hostia Una cosita voy a decir No Me niego A hacerlo de las misiones de comandante Pero no es porque no quiera Esas misiones de los códigos enigma Que tengo que ir a cazar comandante Porque, tío Paso de estar ahí Que se me esté graseando el juego Se me esté graseando el juego Y no avanzar en la historia principal Como un extra Cuando lo terminemos Y eso Si se puede hacer Lo haremos, ¿vale? Pero es que no Además De momento yo a eso No le veo chicha O sea ¿Por qué no me sale Lo que acabo de pillar? Como he pillado un Oro, ¿no? Fijaos Fijaos Todos los que quedan Aún, ¿no? O sea Que Aún queda Un montón de De nivel Por así decir ¿No? Mira Cuarenta 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 Vale Hola Caracola ¿A eso es lo que sonaba? ¿Qué haces? Ah Es un aparatito De estos ¿Cuál te puedes hacer música? Que va como por electricidad ¿No? Bueno Por ondas Mejor dicho Ondas electromagnéticas O algo así No sé lo que es Exactamente Sí, lo vi en la tele Con esto podías crear Incluso música y todo Es un pasote, tío Disco Carl y Carla Oh, yeah Bueno, Hitler No te puedo reventar Ni la cara No me dejas Bueno Victory Frau Por Frau Engel Curiosidad Esto que acabamos de hacer ¿No? Lo de Lo del aparatito Es que no me acuerdo De un nombre raro No me acuerdo Como se llama esto Vale Seguimos 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 Vamos a seguir Listo Listo Vámonos Venga Tenemos que aguantar Por lo menos Nueve minutitos más Para cumplir Un capítulo Y que deje ya De clasarme El hijo de perra Este Asqueroso Vale Tiene que estar Por allá No muy lejos La verdad Mira aquí planta Mancositas Especie de invernadero Ah, mira Una mejora Esta es Me la llevo Por si acaso O que Si acaso Metemos la gamba Déjatela aquí Vale Déjala aquí Ya sabemos Donde está Donde está Este hombre Está por allá Lejos Está lejos Cercano Está No hay ningún logro Por aquí Vale La gente Seguimos Seguimos Encima Ahora He tenido que hacer Un corte Pero obligatorio Porque he tenido Que ir A un mandado Si Mi padre Se ha quedado Con el coche El pobre He tenido que ir Al rescate No me dejan Terminar De grabar Vale Este Es el único Que me queda Ahí va Lo empujo a 20 metros Dios ¿Qué cojones Acaba de pasar ahí? Vale Venga Vamos para allá Bienvenidos a Lover Comando Población Un montón de gilipollas ¿Queréis mis códigos Odín Gilipollas? Que grande que eres Blanco De verdad Ay por favor Pero que pasa Con los escalones Tío En serio Que lo han hecho Adrede Tío No sé No Tío Se va muy lejos Vale Tenemos las cuatro Hachas O sea Que bien Lo que no tenemos Es nada De escuda No No Vale Bien Son útiles las hachas, tío Lo que pasa es que Te olvidas, ¿sabes? A veces De que las tienes Otra vez los bichitos estos 38 Hostia, si aquí hay peña, ¿eh? Ojito, ojito, ojito Vale, pero está todo bastante ¿Me ha visto? Hostia, no lo sé, tío Es que hay cámaras y de todo aquí Me están vigilando Por todos lados Por aquí vamos a rodearlo Por aquí Ahora que se acaba de ir Hostia, es que hay un grandullón Pues si esto está petado Madre mía, madre mía Bueno Sabiendo la ubicación del tío este Me puedo liar a tiros Pero Está por allá Vete tú a saber dónde Pero está por allá Vamos a tirar una granaten ¡Granaten! Vamos a tirar una granaten en el hosting medio ¿Sabéis? Ahí Ahí Están todos Primero voy a quitar este Que va a ser lo ideal, gente Eso tuvo que doler a miguete Vale No, no, es que hay que cruzar Pues es un marrón Que te cagas Esto Es un marrón Acor Y está el grandullón Paseándose ¿Sabes? Hombre O sea, es que desde aquí A ver Me puedo quitar este Y al otro pegarle con el H Me está esperando Me está esperando Allí Hay que ir allí ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel? Tiene que estar por allí, tío Vale Este se va paseando Vamos a hacer Que vuelva para atrás Y nosotros pasamos Eso es Y me parece que voy a ir Por el lado derecho Es que me lo veo Venir desde aquí Bajas de comandantes rápidas Pues ya No, no Tú no Tú no No me jodas Que me ha matado, tío Que me ha matado La puta que lo parió Con lo bien que nos había salido Nos había salido estupendo, tío ¿Dónde salió este? Le he metido con el H Con todo ¿Dónde estoy? Sí, sí, sí A repetirlo todo No te lo puedo creer, eh No te lo puedo creer, gente O sea, con lo bien que nos ha salido La jugada O sea Pero es que mejor imposible Y viene el comemierda este Y nos revienta, tío Es increíble, tío La verdad Cago en la leche Colega ¿Te mueres, tío? No, no se muere, no Gracias Muchacho Muchas gracias, eh Por moverte y tal Hostia, que viene Que viene No, no le he dado No le he dado Me cago en la puta madre Pero cuánta salud tengo Que me revientan así tan fácil No sé No, es que ahora voy un poco a la desesperada La verdad Sí, sinceramente voy un poquito a la desesperada Y lo que no hay que hacer Ir a la desesperada Pero bueno Bueno, vamos para allá Hola, guapo Bueno, venga El perro ese me está dando la La tecaín, macho Hijo de puta Puto perro Lo que sea eso No sé Y es que no le veo ni la cara Será un perro Viene a por mí, ¿no? Pero dale, copón Me cago en diez Desgraciado El puto perro este, tío Nos está masacando, tío Vale, es un perro lindao Pero, joder Me está maltratando, tío Psicológicamente ya El perro este de los cojones En serio, tío Puto perro, tío Voy a cambiar de arma, eh Voy a cambiar esta A ver si así, tío La mejor Lo que pasa es que esta tiene la mía un poco más larga Vamos a hacerlo otra vez Venga A ver si nos sale Venga, vamos a esperarnos un poco más Que lo veamos bien Joder Corbin que nos ha salido antes Y nos ha matado el puto chucho Venga ¡Curre, curre, curre! Pero, ¿de qué va el perro este de mierda, tío? Bienvenidos al Overcomando Población cero Esa fue buenísima, tío Blasco, de verdad Población cero Sí, señor Sí, señor Sí, señor Esa es la actitud Venga, va Mira, al 100% ya La mierda esta, tío Quita Vale, ¿por dónde es? Ahora tengo que llegar Como sea al terminal principal Y llevarme los códigos Odín De la misión Ausmerser Vale Pero eso lo vamos a ver mañana, gente Yo creo que por hoy Ya tengo un capítulo Después de que se me ha quedado Se hace 20.000 veces Vale, pero no sé ¿Por dónde es? Ah, tengo que ir Ah, cogerlo aquí A ver si va a ser lo último De todas maneras Voy a hacer un guardado de control Vale Venga, vamos a ver Si terminamos aquí En caso de duda Romperlo todo Vale ¿Qué cojones? ¿Dónde es? ¿Aquí? Mira un cromo No lo habíamos visto este Andy Rears Rears Eh, a ver Que me... Vamos a ver ¿Dónde es? ¿En serio? Anda, cojones Pero ¿por dónde tenemos que ir, tío? ¿Vamos bien? Sí, parece ser que sí Anda, cojones ¡Hala! Tírale Recupera los códigos Odín Claro, es que ha quedado solo esto, gente Me digo ¿Para qué voy a cortar el vídeo, no? ¿Dónde Estáis? Te tengo Son tarjetas de estas antiguas De los ordenadores antiguos Nunca... No me acuerdo ¿Cómo se llaman esas tarjetas Perforadas? O sea, tarjetas perforadas Llámano Llámano así Es como controlaban los códigos binarios antiguamente En los primeros ordenadores ¡Hala! ¿Te gusta, bicho? Bicho Será mejor que te vayas Es mi transporte El martillo de Eva ¡Bombate! ¿Por qué las luces de emergencia? ¿Y los demás? Martillo de Eva 11 de agosto del 61 Algo está mal Vale Pasa lo que pasa Vamos a dejar que hayamos Ya casi no ahora Sí, bueno Aguarda Pues nada Lo vamos a dejar justamente aquí Lo siento ¿Vale? Se ve que nos han invadido O algo No sé qué ha pasado Vale Pero lo dejamos justamente aquí Hombre Ahora parece que me crasea menos Creo que puede ser Porque cualquier tontería El... El... El juego me crasea Y... Debe de ser porque lo cambié Y puse la resolución virtual Esta que tiene AMD Que aunque no la uses La resolución virtual Es como un rescalado ¿Vale? Yo aquí por ejemplo Tengo 1080 ¿Vale? Pero solo puedo llegar Hasta 1080 Si la tengo activada La resolución virtual Te puedes ir hasta 2K Y 4K ¿Vale? Y lo tenía activado Pero a 1080 Yo no estaba jugando a 4K Pero aún Con ese... Esa función activada Pues se ve que Yo qué sé tío No tiene compatibilidad Con los programas En segundo plano O algo Vete todo a saber Y clasea muchísimo Pero es que está claseando Cada 2 minutos Era imposible jugar Y ahora por lo menos Me ha dejado jugar Casi todo el capítulo Eso sí He hecho un montón De cortes Por miedo ya O sea Pero bueno Esperemos que mañana Salga mejor Y no tengamos Ningún Craseo Que eso será Síntoma de que Va mejor Y queda poquito O sea Es que queda Nada Queda Muy poco el juego O sea Del juego Queda Tiene que quedar No sé Yo calculo que quedará Una hora y media De juego a lo mejor No sé Bueno nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y os invito mañana A un nuevo capítulo De Warfare 7 2 Aquí en el canal Así que me despido Ya Al like favorito Si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Y lo que queréis Un besazo Y nos vemos Saludos Chao